En el corazón del ejido Querétaro, una población de 2.140 habitantes en el Valle de Mexicali vive a Doña Olivia con sus tres hijos, dos de ellos discapacitados, pero que han sabido salir adelante a pesar de su condición. Hace dos años, esta familia despidió a su pilar, don Víctor Hugo, quien trabajó por décadas en la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a ello, hoy la madre de familia puede subsistir con la pensión que le entregan, pero en los próximos meses todo cambiará. Yo fui a la Comisión Federal, hablé con la persona indicada y le dije que si era posible extender el beneficio de tener la luz gratis y me dijo que no. Que estaba contemplado, estaba anormatizado que después de que el trabajador se jubilaba o se pensionaba como muy esposo, el beneficio solamente eran por tres años. La mujer insistió, pero el personal de la paraestatal se dijo incapaz de hacer algo al respecto. Desde entonces, ha buscado los mecanismos para continuar con los tratamientos y estudios de sus hijos, uno de ellos ya graduado de la universidad. Pero quien más le preocupa es David, un muchacho de apenas 17 años que no soporta el intenso clima de verano propio de la capital del estado. Muchas personas son testigos de esto, porque me han ayudado a mí a moverlo, se queda totalmente sin fuerza. Yo no sé qué es lo que le sucede en su organismo, que eso todavía no lo supera. Por su parte, David trata de apoyar a su madre, aunque no biológica, sí de corazón. Doña Olivia indicó que se ha acercado con las autoridades municipales y estatales para solicitarles ayuda, pero dijo que hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Con imágenes de Rigoberto Gómez, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.